Caminos, vamos a mencionarlos. Son caminos para que Jesús... Lo primero que menciona en el número 318 habla de la oración personal y familiar. ¿Qué importante este punto? Claro que no es fácil, claro que es más fácil para una hermana que tiene sus horarios o para un sacerdote que es un poquito más fácil que no tiene que estar atendiendo otras cosas. Nosotros cuando hablamos novios y después cuando fuimos desencasados en el primer año de aniversario de novios yo en secreto le hice un regalo. ¿Cuál era? La liturgia de la sobra. Lo que reza la oscura pero para laicos. Y yo tampoco sabía pero ella me regaló a mí la liturgia de la sobra. Los dos se los habíamos cargado al mismo tío. Que trabajaba una liturgia. Bueno, entonces claro, durante nuestro noviazgo y aún de casados nos íbamos de vacaciones a Mar del Sur que es un lugar muy bonito en el campo. Mi papá tenía una casa y nos íbamos con ellos de novio y después de casados solos. Entonces nos levantábamos en la mañana, nos ayunábamos, pasábamos laudes, leíamos el Evangelio del Día, a la tarde, al caer del sol, pasábamos víspera, íbamos a misa, de vez en cuando me desalizaba el Rosario. Es una escritura extraordinaria. Cuando llegaron los hijos, milagre, el víspera, el Rosario, ni ningún tiempo para bañarte, te bañas cuando podés, comes cuando podés, respirás cuando podés, dormí cuando podés. Y eso es lo maravilloso, porque eso es lo que hay que hacer en ese momento. Si uno quisiera desatender eso para empezar a vivir como no nos tocan, no es nuestra vocación. Entonces hay que reinventarse y aprender a descubrir cuál es lo propio de nuestra espiritualidad como esposo, que el Señor esté presente en nuestra vida. Y bueno, habrá que encontrar los momentos para rezar, cuando pasa algo lindo, dar gracias con palabras sencillas, cuando estamos pasando un momento difícil, también, a la noche, antes de ir a dormir, ese momento que, hermoso, no puede ser lo último que nuestros hijos tengan la imagen de la televisión. O algo que ven en internet, que quién sabe qué es lo que ven. Tiene que ser escuchar nuestra voz, tiene que ser que nosotros vayamos encontrando la manera de estar con ellos. Y lo mismo como esposo. Y esto no es fácil, ¿no es cierto? Por lo menos a mí me es mucho más fácil rezar con un montón de gente que poderme rezar con Fernando. A veces nos ponemos a rezar juntos y se armó unos despelotes barro. Yo rezo rápido. Por ejemplo, yo iba leyendo la oración que vamos a ver, y se iba durmiendo mientras manejaba. Claro. Muy bien. Convengamos que eran las siete de la mañana y venía manejando San Martín de Recuerdos. Y le digo, me estaba leyendo el libro de Ajeo del Antiguo Testamento, entonces yo ya, había momentos, bueno. Bueno, ella reza, yo rezo, cuando rezo, rezo más despacio y ella reza más rápido. Entonces yo le digo, andá más lento. Y ella me dice, ¿quién sos vos para decirme a mí cómo tengo que andar? Entonces empezamos a pelear, se termina la oración. No es fácil, pero hay que buscar la manera. La oración es la respiración del alma, dice Santa Teresa. Y si no rezamos en nuestra familia, el alma de la vida de fe de nuestra familia no respira. Entonces, hay que buscar la manera de ser creativo para rezar en pareja, para rezar con los hijos, la bendición de la mesa, y también para rezar personalmente, o sea, cada uno de nosotros tiene que tener un rato al día para poder encontrarse a solas con el Señor. Un momento, ahora no tenemos excusa, hay muchas formas de hacerlo, vienen guías de oración por internet, rezando voy, hay muchas maneras. Entonces, yo personalmente, lo mejor que puedo hacer por mis hijos es tener una vida espiritual y también alimentarla para compartirla con mi esposa. Entonces, el primer camino para que el Señor esté en el centro, dice el Papa en el 3.18, es la oración personal. El segundo, la segunda sugerencia que el Papa nos hace es, en el capítulo 1 y en el capítulo 3, como que ustedes ya lo han visto, Francisco hace un recorrido de toda la Biblia y él nos dice que la Biblia está poblada de historias de familia. Y en el capítulo 4, como han visto, él aceptó una reflexión sobre 1 Corintios 13. No puede faltar la palabra de Dios en nuestras familias. Gracias. Gracias.